Se trata de una ciudad unida históricamente al mítico personaje del Cid. Una ciudad donde un puente atraviesa un río para llevarnos a museos donde descubrir el origen del ser humano actual. Un paseo con árboles unidos entre sí nos acerca a puertas de entrada que son icónicas. Una anciana castañera y un peregrino esperan frente a una de las catedrales más impresionantes del mundo donde el estilo gótico es su máximo exponente. Callejuelas serpentean para llevarnos a plazas con fachadas con encanto y a restaurantes donde disfrutar de platos de gran fama. Acompañadnos en este vídeo para descubrir la ciudad de Burgos. Bueno, pues en Burgos hemos decidido quedarnos en un lugar espectacular, de verdad. Un lugar increíble. Está en pleno centro, al lado de la catedral. Son los apartamentos Burgos-Catedral y de verdad que os lo vamos a enseñar porque es algo increíble. Además, pues bueno, nos ha tratado súper bien. Desde luego, acabamos de llegar y ya lo recomendamos. Lo recomendamos, de verdad. Vamos a enseñároslo porque vais a alucinar y de verdad, si venís a Burgos tenéis que quedaros aquí. Es increíble. No hay otra opción. Bueno, este es el apartamento. Aquí tenéis la entrada. Vamos a enseñaros así un poquito, aunque ahora lo enseñaremos mejor. Esto, bueno, son unos detalles que nos han dejado aquí pues de bienvenida que es un detallazo increíble. Este es el salón. Aquí tenéis su sofá cama que se abre y de verdad que genial, súper cómodo. Vamos a enseñaros las vistas para que podáis disfrutar porque de verdad o sea, alucinante a la catedral de Burgos. O sea, una pasada. Y luego aquí tenéis una de las habitaciones con la cama, todos los detallitos de las toallas. O sea, algo increíble. Por aquí salimos. Aquí está Carlos otra vez. Otra vez. Bueno, este es el baño que también una pasada y la cocina. O sea, de verdad, increíble el sitio y vamos, más céntrico no se puede estar. Así que nada. Imposible más céntrico. Total. Aquí vamos a pasar esta noche pero de verdad que de momento ya, o sea, espectacular. Es un antiguo edificio. Aquí veis las vigas. O sea, una auténtica pasada. Está súper bien remodelado, está súper bien. O sea, yo creo que han guardado y han cogido lo mejor, ¿verdad? De cada punto, ¿no? Y de verdad es que tiene muchísimos detalles como podéis ver por aquí para dejar notitas y todo. O sea, que una pasada. Muy, muy, muy recomendable. Así que, perfecto. Bueno, pues ya que estamos aquí en los apartamentos de Apartamentos Burgos Catedral, pues qué mejor que estar con su anfitriona, la directora, Inma, que es la que ha creado todo este proyecto y que, bueno, que nos hable un poquito, aunque nosotros lo vamos a dejar aquí en el vídeo que lo estáis viendo ahora la página web, teléfono, página de Instagram. Pero bueno, ya que nos comenta un poquito pues cómo es este proyecto, cómo surgió y todo lo que tiene en mente. Así que comentad. Sí, bueno, pues en realidad este proyecto surge un poco de casualidad porque los apartamentos son míos familiares. Entonces, en este en concreto es donde yo nací y después de muchos años de rehabilitación de un edificio pues muy antiguo del siglo XVIII con muchos problemas bueno, de estructura y demás, bueno, pues se termina esta rehabilitación y bueno, pues esta maravilla de apartamentos justo enfrente de la catedral con estas vistas, pues bueno, pues dije, Jolín, me gustaría compartirlos con los demás, me gustaría que crear una sensación de hogar aquí para que, bueno, pues la gente venga en el centro histórico de Burgos, visitar la maravillosa ciudad que tenemos y aparte sentirse como en casa. Es un poco nuestro objetivo el que la gente esté a gusto, esté cómoda y bueno, pues la decoración, cada detalle, todo está muy cuidado. Tengo los dos apartamentos, uno encima de otro y los dos con estas maravillosas vistas. La verdad es que nos hemos sentido súper a gusto el apartamento es una pasada, las vistas increíbles, una ubicación excepcional y nada. Pues de verdad, muchísimas gracias porque de verdad hemos estado súper a gusto y bueno, deciros además que son pet friendly que bueno, habéis sido galarnados con el segundo premio, vamos, la segunda posición. la verdad que ha sido una ilusión porque llevamos menos de un año con los apartamentos y sí que desde el primer momento apostamos por poner nuestro granito de arena que todo el mundo pueda viajar con su mejor amigo o con la mascota. Entonces, es un lugar también muy bonito para que los perros estén. Nos dan un apartamento de lujo para en el centro de la ciudad y bueno, pues sí, nos nominaron y muy contentos de ese segundo premio encantado. Felicidades, felicidades. Pues nada, de verdad, si venís a Burgos, súper recomendable y nada, es donde hay que quedaros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias. Pues empezamos a recorrer la ciudad de Burgos, vamos a mostraros todos los lugares imprescindibles y bueno, hemos dejado atrás el apartamento donde nos estamos quedando. Como podéis ver, aquí ya estamos frente a la catedral que ahora la vamos a ver de más cerca y en este viaje nos hemos venido con Inés y José descubriendo el mundo juntos y por fin conocemos a Enrique de Enrique de Abstravel que él nos va a mostrar todo lo que se puede ver de aquí. Así que nada, vamos a empezar a recorrer Burgos. Acabamos de llegar a la Plaza Mayor de Burgos que es la plaza principal podríamos decir de la ciudad. Se construyó en el siglo XIII y es de estilo gótico y es de diferencia de otras plazas castellanas pues porque es más grande que las habituales además tienen una estructura un poco irregular. En ellas se encuentra el ayuntamiento de la ciudad y también soportales con muchísimos comercios y cafeterías que son dignas de conocer además de unas fachadas muy bonitas. Música 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 Estamos ahora mismo frente a la imagen de Burgos que es su impresionante catedral que es sin lugar a dudas una de las más espectaculares que tiene España y es la tercera más grande de todo el país después de la de Sevilla y la de Toledo. Empezó a construirse en el siglo XIII y es de estilo gótico de verdad que es impresionante que tenemos la fachada pero abarca un tamaño gigantesco. Deciros que en su interior está enterrado el Citi también Doña Jimena que fue su mujer y deciros que además en su interior hay un reloj muy famoso que se llama el Papa Moscas que cada vez que es las horas en punto tocar unas campanas y el Papa Moscas abre la boca. También comentaros que su rosetón es original del siglo XIII el resto se destruyeron por unos ataques que sufrió el Castillo de Burgos y eso con las fuerzas de los impactos pues fueron destruyendo todos los rosetones. Es algo espectacular aquí tenéis una muestra en las salas de México en estos momentos que es una exposición y bueno queda una imagen preciosísima esta fuente es espectacular de verdad algo increíble y no nos extraña que sea una de las catedrales más increíbles de todo el país. ¡Gracias! 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 Pues justo a los pies de la catedral tenéis uno de los restaurantes más míticos que hay en todo Burgos que es la mejillonera un lugar indispensable de conocer donde disfrutar de unos mejillones riquísimos riquísimos y de unas patatas bravas con una resuta casera que bueno no os podemos decir cómo están porque están deliciosas vamos a entrar y vais a disfrutar Enrique ¿aquí qué se pide? De todo grasas saturadas cosas que escandalizan al cardiólogo ¿Comidas pandémicas? Pandémicas siempre pero bueno Enrique ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Burgos ¿Pero dónde? En la mejillonera En la mejillonera aquí vamos a comer chicos ¿Vais a comer mejillones? Mejillones y bravas Mejillones y bravas Mejillones y bravas un vinito un vinito vale ¡La directora! Bueno pues hemos pedido unas bravas que son muy típicas de la mejillonera y también unas mejillones de sus franceses que son un poquito picantes que nada vamos a disfrutar Bueno vamos a ver a ver ¿Qué corto o de qué lo quiero? ¿Qué corto de qué? No, están muy picantes están buenísimas pues para comer nos hemos alejado un poquito del centro de Burgos pero vamos a comer aquí en este asador que se llama el asador San Lorenzo que habla muy bien de él y nos lo han recomendado muchísimo así que nada vamos a entrar y a disfrutar de comida muy de aquí de Burgos vamos a probar uno de los menús degustación que tienen aquí en el asador y nos están trayendo los entrantes vamos a empezar con la morcilla de Burgos que es típica de aquí es una morcilla pues que lleva arroz aparte de la sangre y en un principio no suele llevar cebolla solamente con arroz así que nada típica típica de probar como veis con el arrocito y vamos a probarla es parecida a la vuestra pero con agua ya, de cosas deliciosas otro de los entrantes que nos han puesto es cecina aquí la va a probar Carlos a ver qué tal así con la mano con la mano claro podemos ser con los dátiles guau buena buenísima bueno Inés se está poniendo ahí con la morcilla la morcilla también me prueba Enrique la cecina listo y ahora pues la probaré yo pues nos han puesto también esa rada de pimientos asados con anchoas y nada vamos a probarla y mira lo que te voy a hacer estos son otros entrantes hostia que me quemo eso ha sido maravilloso maravilloso buenísimo croquetas caseras y revuelto de boletos es que bravo la ha quemado la ha quemado pero está muy buena bueno otro entrante chorizos a la sidra que buena pinta creo que por la cara tengo que probarlo ya pues a ver vamos a comer lechazo y nos va a explicar Enrique lo que es el lechazo es corderito que no ha llegado a destetarse y solo ha tomado como alimento la leche materna no ha llegado a comer hierba ninguno tiene especialidad típica de Burgos y sobre todo la zona grande muy bien maravilla pues vamos a probarlo bueno Carlos ha pedido bacalao a la bicicleta que bueno tiene una pintaza y yo voy a probar el lechazo ahora mismo esto se rompe a ver que tal a ver como está espera que te voy a robar mi amor a ver a ver a ver esto es el lechazo que no lo ha probado nunca como está wow espectacular está bueno está lejos super suave creo que me voy a animar a probarlo te va a encantar está super bueno super jugoso y muy bien vale estos son los postres que hemos pedido yo he pedido queso de Burgos Inés ha pedido hula de chocolate Carlos hojaldre relleno de yata y crema Enrique la tarta de queso casera y José el arroz con leche así que nada a comer estamos recorriendo ahora mismo el paseo más famoso de todo Burgos que es el paseo del Espolón que está a un lateral del río Arlazon es un paseo preciosísimo con estos árboles que se van enredando además aquí tenéis una zona con estatuas también súper bonitas y la parte del río estaría en este lado vamos a recorrerlo y a enseñaros todo y poder disfrutar también de toda la arquitectura que rodea este paseo tan famoso estamos ahora mismo en la plaza del Mio Cid una de las plazas más importantes porque cuenta aquí con la escultura de Rodrigo Díaz de Vivar el Cid campeador uno de los militares más importantes de la historia de España y que en el siglo XI pues llegó a conquistar muchísimas ciudades sobre todo fue muy importante en el Levante esta escultura es de gran importancia y aunque el Cid lo llegó a Nacer en Burgos sí que está muy relacionado con esta ciudad justo al lado tenéis el precioso teatro principal que es el teatro más importante de la ciudad y justo enfrente tenéis el Puente de San Pablo que cuenta con ocho esculturas es decir que si queréis conocer un poco la historia de este militar tan importante en España pues aparte de leer libros de historia tenéis también el famoso cantar del Mio Cid y también una maravillosa película de Charlton Heston y Sofía Lore que se llama El Cid ¡Suscríbete! 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 Estamos ahora mismo frente al museo más importante de todo Burgos y uno de los más importantes de todo el país de España estamos en frente del Museo de la Evolución que nosotros no vamos a entrar esta vez pero sí que hemos entrado en otra ocasión que vinimos aquí y de verdad que merece muchísimo la pena es un museo que retrata la evolución humana pues desde con restos de hasta un millón doscientos mil años se pueden encontrar muestras del maravilloso yacimiento de Otapuerca que está en la provincia de Burgos y también restos de otras partes del mundo es un camino por toda esa evolución pues desde el Paleolítico hasta la Edad Media restos tan importantes como la pelvis mejor conservada del mundo que la llaman Elvis o también el cráneo mejor conservado del mundo que lo llaman Miguel o sin lugar a dudas un museo indispensable de conocer que lo llaman que lo llaman Lo que tenemos a nuestras espaldas ahora mismo es uno de los lugares más emblemáticos de toda la ciudad de Burgos, que es el Arco de Santa María, que se construyó en el siglo XVI como homenaje de la ciudad al emperador Carlos I. Deciros que fue el primer ayuntamiento de la ciudad y se puede acceder a la parte superior, a la terraza, que es de acceso gratuito. Además, esta entrada da acceso también a la Catedral de Burgos. Sin lugar a dudas, una puerta preciosísima con todo el espolón aquí. Pues hoy en Burgos vamos a desayunar en el precioso paseo del Espolón, en un restaurante que también ofrece desayunos, que nos han hablado muy bien de él y que nos lo recomiendan muchísimo, es Mari Castaña. Así que vamos a acceder ahora a él y disfrutar uno de esos deliciosos desayunos que ofrecen y a coger fuerzas para el día. Así que vamos a desayunar hoy en Mari Castaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!